Fuego 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 Dejo ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. El viva delante de ellos, el viva delante de ellos. De día y de noche, Jehová iba con ellos. Una salsa que en el monte no dejaba de arder. Una salsa que en el monte no dejaba de arder. Ese fuego era la gloria, la presencia de mi humán. Ese fuego quiero que arda dentro de mi corazón. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego que sacia el alma, fuego que purifica. Fuego que santifica dentro de mi corazón. Fuego que sacia el alma, fuego que purifica. Fuego que santifica dentro de mi corazón. Fuego que sacia el alma, fuego que purifica. Fuego que santifica dentro de mi corazón.